Hay luto en una familia cesarense, debido a la muerte de uno de sus seres queridos a reír de un accidente de tránsito registrado en la vía Manaure-La Paz. En un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes, en la vía que del municipio de Manaure conduce a La Paz-Cesar, murió José Martín Pérez Dorado, jefe de enfermería de la UCI-COVID de la clínica del Cesar en el municipio de Valledupar. Viajaba en una motocicleta de placas ONR-82, la cual chocó de frente contra una volqueta con placas C-Y-J-060. Lo acompañaba una mujer identificada como J.B. Fernández, de 27 años. Transeúntes, auxiliaron al joven y lo llevaron hasta el hospital del municipio de Manaure, a donde llegó sin signos vitales. Según la Policía de Tránsito y Transportes, el profesional de la salud de 28 años y egresado de la Universidad Popular del Cesar invadió el carril. José Martín era hijo de Margarita Donado Oñate y de Onel Pérez, con quienes residía en el barrio José María Oñate, en el municipio de La Paz-Cesar. Al lugar, llegaron unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística para la respectiva necropsia del profesional de la salud. El conductor de la volqueta Pedro Manzano, de 24 años, resultó ileso en este hecho. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques